¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El boquiflojo de Vicente Fox le echa la culpa a Claudia Sheinbaum sobre lo que pasó en la estación Polanco del metro de la Ciudad de México. Pero lo que no dicen es que alguien de forma deliberada apretó el botón de emergencia causando que siete personas se lesionaran en esta escalera eléctrica. Nadie está hablando de eso en la oposición porque quieren hacer politiquería barata como Vicente Fox, que él ocupaba recursos públicos pero para remodelar su rancho. Por eso tiene, bueno, hasta el agua artificial. El señor está gozando, no se diga, de toda esta remodelación que le hizo al rancho para recibir en su momento al presidente de los Estados Unidos. Así que, bueno, si observamos lo de sus hijastros, lo que se robaron, tienen hasta depas en Miami. Pero ahora se trata de hacer politiquería y ni siquiera están escuchando las razones técnicas. Esto fue un asunto deliberado, no fue falta de mantenimiento.